¿Qué es la palabra de Dios? ¿Qué es la palabra de Dios que es el mejor alimento que le va a dar fuerza durante el día? Dice la palabra del Señor allí en Juan capítulo 10, verso 10, dice El ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido, dice Cristo, para que tengan vida y la tengan en abundancia. Vuelvo a repetir, el ladrón no viene sino para matar, hurtar y destruir. Es Cristo, pero yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Sí, que el Señor añada bendición a su palabra y que nos permita que la misma entre a lo profundo de nuestro corazón que podamos ser retados por parte de la misma para ser mejores hombres, para ser mejores ciudadanos y sobre todo mejores creyentes. Que Dios está dispuesto siempre a alimentarnos de la grosura de su amor y de su misericordia. Dice la Biblia que al principio de la creación Dios puso en un lugar llamado Edén a un personaje llamado Adán. Adán que era un alma vivificante, que eso es lo que significa, es puesto en un lugar ya con todas las cosas que requería cualquier ser humano para poder sustituir. Y había árboles brutales, había todo lo necesario para que el hombre pues transdescendiera o confundiera. Y dice la Biblia que Dios había hecho los animales, dice la Biblia que Dios había hecho todo alrededor de lo que estaba del hombre y dice la Biblia que todo era bueno. Pero llegó un momento en que Dios vio que la jirafa tenía, la jirafa macho tenía a su pareja, la jirafa hembra y así sucesivamente, el león a la leona, el tigre a su tigresa hasta que llegó al hombre y dice que vio que el hombre estaba solo y llegó a una conclusión. Y no que Dios no lo sabe, se le ocurrió en ese momento sino que dijo no es bueno que el hombre esté solo, le haré una ayuda idónea. Dice la Biblia que Dios toma a Adán, Adán había sido creado del polvo de la tierra pero no así la mujer, la mujer fue criada, tomada de un costado, de una costilla de Adán el cual anteriormente había sido puesto a dormir y de ahí se le extrae una costilla y Dios en su poder creador, en su poder sobrenatural creó a una mujer y se la dio a Adán y le dijo a Adán, tú Adán te vas a enseñorear de todo lo que he criado tú Adán vas a ser el amo señor de todo lo que ves a tu alrededor y le dijo, esta es la mujer que Dios te ha dado para que te goces de ella para que pobles completamente el mundo quiero que haya gente en la tierra y quiero que se gocen y que no se les olvide que yo soy su Dios le dijo a Adán, todo te está permitido Adán, todo te está permitido pero del árbol, del cielo, de la sabiduría, del conocimiento no te es permitido que comas porque el día que comas vas a morir dice la Biblia que Adán y su mujer desobedecieron ustedes conocen la historia, si ha leído la Biblia y la palabra del Señor nos enseña que a través de una serpiente fue que el diablo, el enemigo de nuestras almas utilizó a una serpiente para hacer caer a la mujer la mujer hizo caer al hombre y así sucesivamente, por consiguiente entró la enfermedad entró el desgaste natural de nosotros como humanos y dice la Biblia que por cuanto ellos pecaron heredamos nosotros el pecado de ellos y por consiguiente la muerte la muerte no estaba en el plano original de Dios la muerte fue atraída por la desobediencia del hombre cuando el hombre desobedece a Dios atrae la muerte para sí mismo por eso es necesario que usted entienda por qué Dios le interesa que a cada rato cuando escuchamos los mensajes de Dios sepamos de la importancia que el interés que a Dios le atañe es que nosotros tengamos una reconciliación y a través de Jesucristo es que le encontramos entra la enfermedad a través del pecado entra la muerte, el desgaste en aquellos años, dice la Biblia, que vivían muchos años cientos de años los individuos pero sucesivamente vemos en la Biblia que paulativamente se va disminuyendo el porcentaje, el promedio de vida y esto es precisamente como consecuencia de haber probado del fruto del bien y del mal es así como entró la muerte es así como entró el pecado y la Biblia nos enseña del personaje que ha hecho caer a la raza humana la raza humana es la magna creación de Dios lo mejor que Dios ha ideado para que nosotros seamos conforme a su imagen y semejanza porque así lo fuimos hecho y la Biblia dice que el personaje el ladrón, Satanás, la serpiente antigua o el diablo que significa enemigo vino precisamente para distorsionar para transversar los preceptos y estatutos que Dios ha establecido en la tierra porque el hombre hasta este tiempo es que siente infelicidades que siente vacío dentro de ti bueno, porque al nacer trae precisamente el estigma trae precisamente la condenación que Adán y Eva nos traspasaron a nosotros y por lo tanto es necesario que usted sepa que se nos robó la felicidad se nos robó el sitio que teníamos original de Dios que se nos robó el entrar a tener un acceso a Dios sin tener estorbos y por eso es que ahora hay que descubrir al diablo y decirle, si me robaste todo esto el tener un acceso con Dios tener una amistad con Dios hoy decido amistarme con Dios y para lograrlo necesitas de un abogado tú no puedes entrar a hablar con el señor simplemente porque se apeide Ramírez Gutiérrez Hernández o porque seas una persona moral no fumas, no tomas, no pichas, no cachas dicen por ahí, ¿verdad? pero déjame decirte una cosa no es por tus cualidades no es por lo que hayas hecho o por lo que hayas dejado de hacer y puedes convenetar a la presencia de Dios esta vez el Cristo de la gloria el abogado de abogados el señor de señores el rey de reyes el principio y el fin el alfa y el omega el que es, el que eres el que estuvo muerto pero que vive por los siglos de los siglos y si tú no te amistas con Dios a través de Jesucristo no te digas lo que ha servido lamentablemente que está en la presencia de Dios el evangelio que es el evangelio, las buenas nuevas son de que ahora a través de recibir a Jesús como tu señor y salvador es que Él te dice bienvenido Él te puede recibir por eso si el ladrón te robó el acceso a Dios si el ladrón te robó la felicidad si el ladrón te robó la hiedura que Dios había puesto originalmente en ti es tiempo de que hagas un espacio y de que hagas un tiempo para Dios y te digas es decir que te den el acceso para poder tener gozo la felicidad que te había robado a través de la casa y si tú crees que eres feliz con lo que eres si crees que eres feliz con lo que eres déjame decirte una cosa lo que Dios te promete no se compara absolutamente con lo que puedas tener con lo que te ofrece o con lo que alguien te haya prometido el día que me muere lo mejor tu padre te dice el día que me muera amigo usted es dueño de nuestra casa usted es dueño de mis autos usted es dueño de mis propiedades pero eso no se compara absolutamente con lo que Dios te ofrece ¿qué te ofrece Dios? la vida eterna ¿qué te ofrece Dios? la hiedura de su espíritu ¿qué te ofrece Dios? acceso a su casa que es de infinidad y hoy si eres una promesa verdadera que tenga esencia y validez ¿qué te ofrece Dios? es a ti de verdad como su Señor y su Señor ven y con su Felipe yo tengo a Jesús te bendito pero si no tienes a Jesús no tienes nada muerto sin pecados porque la paga del pecado es muerte y la Biblia dice el que tiene al Hijo tiene la vida pero el que no tiene al Hijo no tiene la vida sino que la ira de Dios está sobre él ¿sí? yo he venido para que tengas vida y la tengas en abundancia si aceptas a Jesús en este día a partir de hoy eres heredero y tu heredero heredero juntamente con Cristo Jesús en los lugares celestiales de toda la riqueza que Dios tiene para ti desearía cerrar tus ojos y ayudar a Jesús a tu corazón y decirle que reconoces que eres un pecador que reconoces que necesitas un abogado repite conmigo estas palabras a ustedes que están ahí en la televisión a ustedes que me ven hoy a través de este libro que me ven a través de este libro que no importa que no te doy que no te cuente que importa que a lo mejor puedes estar en la cocina en la sala a lo mejor dentro de un bar o dentro de un pensamiento de muerte Jesús te dice en este día yo entro te doy vida y yo entro te perdono y tú eres una madre porque las cosas viejas pasaron y todas llegan a mi amor repite conmigo al igual que los que están aquí resierran tus ojos repite conmigo estas palabras Señor Jesús te entrego mi corazón te entrego mi vida reconozco que soy pecador como todos nosotros no soy el hermano pecador pero reconozco que sin ti no tengo vida no tengo esperanza y no tengo una eternidad reclamo la herencia que Jesús te da y la herencia de Cristo no tengo esperanza lo daré en tu cuenta con tu ayuda y agradarte en el nombre de Jesús ya sé que es la presentación Jesús está en su disposición que usted es vieja y que Dios añade al Señor cada vez que usted demostrará lo importante que es el Señor amén amén Padre, gracias en este momento hemos predicado tu palabra y algunos de los que están aquí Señor han hecho la decisión más importante de su vida no es la decisión de pertenecer a un equipo la decisión más importante no es el uniformarnos de un color o decir que creemos en esto sino que el ponernos a la defensa de Jesús para que eso verdaderamente no puede ser en el momento de hoy muchas gracias por estar aquí y damos el honor a la verdad de poder la gloria y por que esto que es bueno un gran aplauso al libre para que el partido que es el importante que es que es el importante que es lo que sea y que es lo que Gracias.